La flor de los tiempos bifurcó los estíos, se enroscan las hadas del limonero en las danzas de azaares, la verde hiedra trepa en los misterios del sueño, el suelo sucio canta en el polvo del recuerdo, las hojas revuelven las horas muertas, las brisas de mi patio respiran en los recuerdos, la flor del cardón hace penitencia entre las piedras y el alma de mi abuelo me llora detrás del lucero, la leche de la higuera flecha el duende de los deseos, la flor del suyo sal le da suspiros a la chica que nunca me quiso y de la que nunca olvido, aquí el óxido de los espinos inyecta el tétano de los olvidos, no sé si vuelvo a mi patio o si mi patio me vuelve en los vinos.